En el nombre del Señor Jesucristo y todo va a empezar en el libro de Apocalipsis. Revelaciones como muchos lo conocen. El último libro de la Biblia mi hermano. ¿Qué significa Apocalipsis? Que bueno que preguntó mi hermano. El libro de Apocalipsis es... Revelaciones significa lo que Dios le reveló a Juan, al apóstol Juan. Para que escribiera qué es lo que iba a pasar en el futuro. Amén. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Vamos a empezar del 11 al 15. Cuando lo tengan digan un amén. Esta palabra, mis hermanos, es para chicos, medianos y grandes, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Es para todos nosotros, mis hermanos. Amén. Porque créanlo que un día usted lo va a necesitar. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Amén. ¿Lo tienen? El nombre poderoso del Señor Jesucristo dice así. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Mira mi hermano, en esta mañana te vengo a decir. Muchas veces a los pastores nos cohibimos un poquito de hablar lo que es el final de nuestras vidas. Pero es nuestro deber enseñar al pueblo de Dios, y no tanto atemorizarlos, pero sí advertirles que tu alma es eterna mi hermano. Esta vida es pasajera, esta no es vida. La vida empieza cuando usted muere. Cuando usted muere, allí es donde empieza la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que tú llevas adentro se llama alma, y esa alma es eterna. Nunca muere mi hermano. Pero solamente va a terminar en dos lugares. Ya sea en el reino celestial con el Señor Jesucristo, y otra vez en el infierno con el Satanás, con el diablo. Porque ellos mi hermano, mucha gente dice, ¿por qué fue creado el infierno? ¿Por qué Dios lo creó? Dios no lo creó para ti ni para mí, mi hermano. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero Dios nos dio libres del río, no nos convirtió a nosotros en robots para que nosotros hiciéramos lo que Dios nos dice. No, sino que Dios nos dio a escoger qué es lo que queremos nosotros hacer. Es como usted a sus hijos, usted aconseja a sus hijos y les dice, Mira amigo, esto es bueno para ti, esto no es muy bueno para ti, pero tú sabes lo que vas a escoger. Porque al fin y al cabo, las consecuencias las vas a pagar tú. Ya sea que las pagues de mala manera, o ya sea que las recibas de buena manera. Entonces el Señor nos viene a decir esta mañana, que tu vida, tu vida eterna, mi hermano, va a tener un final. Ya sea con el Señor, que vivas una vida eterna, donde dice su palabra, que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristeza. Ya no vamos a tener por qué andarnos preocupando de nada, mi hermano. En esta vida solamente es como una prueba, en esta vida, lo que estamos pasando. Por eso estamos tan mortificados, mis hermanos, por el que vamos a comer el día de mañana. Pero el Señor dice, venir a mí todos los que estén cargados y cansados. ¿Por qué? Porque el Señor te dice esta mañana, ven, trae tus cargas, trae tus problemas, y yo te voy a ayudar. Esa solución que tú no has encontrado durante toda tu vida, ese rencor que tal vez todavía tengas en tu corazón, hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia tu hermano, hacia tu hijo, a lo mejor no sé que vengas cargando en tu pasado, el Señor viene a decirte, ven, tráenlas, que yo te lo voy a limpiar. No hay nada, mi hermano, en el mundo que te pueda quitar ese cargo de conciencia que tal vez todavía tengas tú en tu mente, en tu cabeza. Mira, mi hermano, que en el mundo a veces nosotros nos echamos unas cervecitas para olvidarnos, y tú eras felicidad, pero al día siguiente, aparte que amanecías bien crudo, bien malo, este, el problema ahí estaba, el problema nunca se fue, y volvías a mortificarte, a tener remordimiento en tu cabeza. Entonces, esta mañana el Señor nos da la oportunidad, como decía en su palabra, ahorita que lo leíamos en el libro de los hechos, dice que esa mujer fue a escuchar la palabra de los apóstoles, pero ¿qué dice? Que Dios abrió su corazón para que entendiera las Escrituras. Así esta mañana nosotros le pedimos a Dios que abra tu corazón para que podamos entender las Escrituras, mis hermanos. Entendiendo las Escrituras nosotros podemos dar ese paso de fe, ese paso de decisión, como les decía hace rato, leíamos cuando este carcelero estaba ahí con Pablo y Silas y escuchaba que ellos, a pesar de que estaban encerrados, escuchaban que alababan y glorificaban a Cristo, y les hizo una pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron a los apóstoles, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y este carcelero tuvo la valentía de llevar a los apóstoles a su casa, les lavó las heridas, porque la Biblia no dice que los apóstoles fueron sueltos, ellos no se escaparon. Brinca cuando dice que ya estaban en la casa del carcelero, ¿qué quiere decir? Que el carcelero se los llevó, y luego dice que el carcelero les lavó las heridas, los atendió. ¿Y qué dice? Que después fue bautizado él y toda su casa, sus hijos. Pero todo empieza por tomar una decisión, mi hermano, es por tomar una decisión. Dice la Biblia que el reino de Dios solamente lo arrebatan los valientes. ¿Por qué? Porque en el pasado, mi hermano, vinieron muchas personas a predicarme a mi vida, y yo era un cobarde, yo era un cobarde porque yo no quería dejar las cosas que yo estaba haciendo mal, ¿me entiendes? Porque al venir a la iglesia, sabemos de antemano, y agachamos la cabeza y la mirada, y nos poníamos así tristes, porque sabemos que estamos haciendo mal. Es como que nos sentimos acusados, mi hermano, no podemos mirar a los ojos, ¿por qué? Porque nuestras cosas mal, nuestros pecados, nos están delatando, ¿me entiendes? Es como cuando mi mamá nos decía, a ver Juanito, venga para acá, usted brincó en el sillón, y yo me quedaba así, y me agachaba mi mirada, no ma, no, y el sillón todo desbaratado, no, yo no brinqué, y a ver Nancy, venga para acá, usted brincó en el sillón, y a ver Nancy, no, bueno Nancy graba a reírse, pero nuestros pecados, nos acusaba, y ya después mi mamá nos metía en otros chanclazos, porque era lo que merecíamos por traviesos y mentirosos, mi hermano. Pero Dios no es así, mi hermano, Dios es bueno, que el Señor quiere que reconozcamos, que simplemente le faltamos al Señor. Después de ahí, el Señor quiere que nos arrepentamos de nuestros pecados, y que nos entreguemos nuestras vidas a Él, y que tengamos un pacto con Él. Qué bonito es, cuando el papá decide, ¿sabes qué? Yo voy a pelear por mi vida, voy a pelear por mi vida, y de mis hijos también, y de mi esposa. Por eso nos levantamos temprano los hombres a trabajar duramente en el sol, por nuestra esposa y por nuestros hijos. Pero te digo una cosa, mi hermano, eso no basta. Queremos dar un buen ejemplo de nuestros hijos comportándonos bien en nuestras casas, pero te digo una cosa, eso no basta. El mejor regalo y el mejor esfuerzo que tú puedes hacer, es entregando tu vida a Cristo. Pero no lo puedes hacer sin que Dios lo permita. Yo estuve atado muchos años con el enemigo, mis hermanos, porque yo no dejaba entrar a Dios, y no era mi tiempo tampoco. Yo era ateo, blasfimaba en contra de Dios, me burlaba de Dios, pero en aquella tarde, en el 2008, cuando vino un hermanito, y me predicó por seis horas, mis hermanos, ya era la una de la mañana, ya se habían ido todos a dormir. Y ya dijo un hermano, hermano, pues yo entro a las cinco de la mañana, ya me tengo que ir a dormir, pues ¿qué horas son? Es la una. Ah, caray. Y dice el hermanito Irán, hermano Juan, ¿y qué quedamos? Y dije, pues quedamos igual, que Dios no existe. Yo estaba retándolo, enojado, con record, con coraje. Pero te digo una cosa, dentro de mí yo quería que Dios existiera. Porque yo sabía que yo iba caminando por un camino mal, mi hermano. Un camino donde el final era un final de muerte. Y ese día mi hermanito me dijo unas palabras que yo te las voy a compartir esta mañana. Me dijo, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? ¿Por qué no le das una oportunidad a Cristo? Y yo le dije, pues no. Y me dijo, ¿qué pierdes? Y yo le dije, pues no, no pierdo nada. Y dijo, vamos a orar. Y cerraron sus ojos, mis hermanos. Yo estaba con los ojos abiertos. Y los hermanos cerraron sus ojos, mi esposa y todos. Y dije, bueno, pues no pierdo nada. Y tomé la decisión, mi hermano, de cerrar mis ojos y hablar con Dios. Y yo solamente le dije estas palabras. Señor Jesús, lo reconocí ahí. Señor Jesús, si en realidad tú existes, hazme sentir miedo. Porque no te tengo miedo a ti, ni le tengo miedo al diablo. Y luego como todos dijeron amén, en mi mente yo dije amén. Ahí, mi hermano, se selló la oración y el Señor escuchó ese pensamiento que yo hablé con Él. Porque en ese momento, aunque en mi incredulidad, yo creía porque tenía necesidad de que hubiera un Dios que me cambiara mi vida. Por muchas razones, mi hermano, porque mi vida estaba destruida, con malos pensamientos. No tenía ni un cinco, no tenía trabajo. Me sentía tan mal por dentro, me sentía vacío. Aunque tenía a mi esposa. Yo le digo a mi esposa, yo te quería, pero no te amaba. El amor es muy diferente al querer, hermano. Es muy diferente. Cuando usted ama a una persona, usted deja todo por esa persona. Deja todo, mi hermano, por esa persona. Si usted realmente ama a su mamá, si ama a su papá, usted va a dejar todo. Si ama a su esposa, va a dejar todo por ellos. Y gloria a Dios, que Dios me cambió mi corazón para poder dejar todo, mi hermano. Primeramente por Dios, y después por mi esposa, y por mis papás, y por mis hermanos. Y por eso estoy aquí, mi hermano. No tanto que porque Juan Magaña quiera. No, es porque el Señor lo trajo y lo cambió para hacer un trabajo. Y así como Juan Magaña lo trajo al Señor Jesucristo, a usted también lo ha traído aquí por un fin. Qué bueno, qué bonito sería que el papá tomara esa decisión para salvar a su hijo, así como este carcelero. Pero te digo una cosa, así no se trata esto. Esto se trata de que Dios escoge a la mujer. Dios puede escoger a un hijo para llegar la salvación a su familia. Amén. Porque aquí se hace lo que Dios quiere, mi hermano. Dice aquí que Dios abrió su corazón de esta mujer y dice que entendió las escrituras. Hay que orar mucho para que la gente pueda entender las escrituras. Yo no entendía nada de las escrituras. Yo cuando yo era ateo, mi tío Ricardo me predicaba y pues yo realmente hasta me burlaba porque pues yo no lo entendía. No tenía temor, mi hermano. Pero gloria a Dios que ese día caí de rodillas llorando y sentí la presencia de Dios y ahí cambió mi mentalidad, mi hermano. Creí, mi mente creyó que existe un Dios poderoso y que existe un final. Y que gloria a Dios que ha tenido misericordia por cada uno de nosotros, mi hermano. El tiempo no se ha acabado. Te digo una cosa, el día de hoy es tuyo, pero el día de mañana no te corresponde. El día de mañana le corresponde al Señor. Y el Señor sabe, el Señor sabe si nos vamos a abrir nuestros ojos o a lo mejor en el camino andamos. Yo le digo a mi esposa cada vez que me voy, me despido de ella porque cuando voy manejando en el camino, hay tanto trailero, mi hermano. Hay tanto trailero y ya me estoy enseñando a respetar a los traileros porque yo manejaba muy feo, mi hermano. Pero Dios ha estado, Dios está trabajando en mi vida, mi hermano. Ya respeto a los traileros, les doy su distancia, ya no me ando peleando con ellos, mi hermano. Porque, ah, qué coraje me daba con esos traileros. Decía mi pastor Antonio, pues yo soy trailero, hermano. Bueno, pues con usted no, le decía. Pero todo eso Dios nos va quitando de nuestras vidas, dice hermano. Amén. Y dice aquí, en el 11, que Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando venga la gran tribulación, la tierra va a desaparecer, dice hermano. Todo va a desaparecer. Ya no va a haber nada. Vamos a estar delante del trono de Dios todos. Y ahí es donde vamos a dar cuentas. Ahora, ¿por qué dice en el 12? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. No está hablando de estatura, mis hermanos. Está hablando de edades. Por eso el bautizo y la decisión para bautizarse o para aceptar al Señor Jesucristo para la salvación. No hay edad. No hay edad, mi hermano. Y dice que estaban de pie ante Dios. Y dice que los libros fueron abiertos. ¿Por qué libros? Van a haber libros, mis hermanos. Libros de cada uno de usted. Cuando usted es bautizado y cuando usted se levanta, todo el pasado es borrado. Pero empieza a escribirse una nueva vida. Y vamos a ser juzgados según nuestras obras después de ser bautizados. Pero acuérdense que la salvación no es por obras. Las obras las hacemos porque el Espíritu Santo nos las hace que las hagamos, mis hermanos. Amén. No es por nosotros mismos. Y dice que... Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada quien según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Mira mi hermano, yo te traigo una palabra esta mañana. Para que... Una revelación para que tú puedas entender. ¿Por qué Jesucristo tiene que entrar en nuestras vidas? Amén. Pero antes de eso, ahí mismo en el Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer del 1 al 8. ¿Lo tienen? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios, enjuagará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, gloria a Dios, ni habrá más llanto, gloria a Dios, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron, mis hermanos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién estaba sentado en el trono, mis hermanos? Jesús, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está. ¿Cuándo dijo estas palabras el Señor Jesucristo por primera vez, mi hermano? Cuando fue crucificado, cuando fue consumido todo, el Hijo del Señor, hecho está, consumado está. ¿Qué quiso decir? Que ya había terminado su trabajo, mi hermano. Y fíjate lo que dice aquí, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, ¿que venciera qué, mi hermano? Al mundo, a las tentaciones, que aprendamos a decir que no, aunque la boca se te haga agua, no. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré tu Dios, y él será mi Hijo. Es promesa de Dios, mi hermano. Pero, ¿qué dice el ocho, mi hermano? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los que aman la mentira, mi hermano, tendrán parte en el lago, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para ellos, mi hermano, se considera una muerte, si caen en el infierno. Para nosotros no, para nosotros es una vida nueva, una vida eterna, una vida de gozo, de paz. Y para los que van a ir al infierno, mi hermano, va a ser una vida de tormento, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere, el gusano te va a estar comiendo la carne, tú vas a sentir el dolor, vas a sentir que te estás quemando, te vas a estar remornimiendo tu conciencia y ya no vas a poder hacer nada. Acuérdate de Lázaro y el rico, que le decía el rico a Lázaro, mojame aunque sea con el dedo de tu dedo, la punta de tu dedo, el agua con mi lengua. Tanto era así que tenía necesidad aunque sea una gotita de agua, pero ya no podía hacer nada Lázaro. ¿Y qué le dijo el rico a Dios? Dijo, manda, manda a alguien a decirle que si hay un infierno. ¿Y qué le dijo el Señor? Mandé tantos profetas y los mataron. Ahorita, mi hermano, hoy en vida es cuando podemos tomar la decisión para hacer una buena vida nosotros también. Te digo una cosa, te conviene, te conviene, te va a ir mejor en muchos factores, tanto para tu esposa, para tus hijos, ¿por qué crees que tus hijos están bendecidos? ¿Por qué crees que tu vida está bendecida? ¿Por qué crees que tienes un buen trabajo donde te pagan bien? Inclusive hasta si tú pides permiso para faltarte, te dan el permiso y hasta te pagan. No es por ti, mi hermano, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué no has caído en un hospital? ¿Por qué no te has muerto, mi hermano? A mí me apuntaron con la pistola a los 18 años, porque yo era un chico rebelde, R.B.D. les decía yo. Me apuntaron con la pistola aquí en la cabeza y te digo una cosa, aún así no sentí miedo. No miraba las consecuencias de lo que mi papá y mi mamá iban a sufrir porque mataron a su hijo, a su hijo, a su único hombre, a su favorito, imagínate. A mí me apuntaron con la cabeza a los 18 años, por andar de contestón, eso se los digo a los jóvenes. Aprendan a quedarse callados porque yo sé que en esa edad, mi hermano, andas con las hormonas para arriba y para abajo y te crees Juan Camané y le contestas a tu papá y les faltas al respeto, pero te digo una cosa, te metes en problemas y va a llegar un día, ojalá que no te diga como a mí, que me apuntaron con la cabeza en la pistola. Pero yo no tenía un Dios para aclamarle. Si yo he sabido en esa edad que yo tenía un Dios que me ayudaba, yo le hubiera aclamado a Dios. Para empezar, no le hubiera contestado mal a esta persona. Pero qué bueno es Dios que me libró de la muerte. Y yo creo que a ti, mi hermano, te libra de la muerte todos los días. Porque en el trabajo hay tanto accidente, mi hermano. Hay tanto accidente que a veces no nos vamos a pensar que el día de mañana a lo mejor no despertamos y que va a ser de nuestros hijos. Pero ahorita esta mañana, lo más importante es tu alma. ¿Dónde vas a parar, mi hermano? Y Dios me dio una revelación que por qué es importante buscar a Jesús. Isaías capítulo 55. No lo quise escudriñar mucho, mi hermano, porque este es otro mensaje. Pero el Señor me lo dio para que te lo diera esta mañana. Ojalá que también el Señor te dé revelación como me la dio a mí. Amén. Isaías capítulo 55, versículo 11. Fíjate lo que dice la palabra del Señor y mucha gente lo tuerce. El Señor me ha estado dando revelación de cómo nosotros, hasta nosotros mismos, hemos torcido la palabra del Señor y no la usamos como debiera, mi hermano. Amén. Decíamos allá en México, decíamos, no, pues la usas a tu conveniencia. Y no es así, mi hermano. No es así, mi hermano. Gracias.